16R en la región factible definida por las inequaciones x mayor o igual que 3y, x menor o igual que 5 e y mayor o igual que 1 razón es si el punto 4,5 1,55 pertenece a R para que pertenezca se tienen que cumplir las 3 condiciones si esto es x y esto es y se tiene que cumplir que x, es decir, 4,5 sea mayor o igual que 3 por 1,55 si tu multiplicas 3 por 1,55 te da 4,65 con lo cual no se cumple, ya en la primera no se cumple no hay que seguir probando dada la función objetivo 2x menos 3y calcule sus valores extremos en R o nada, es dibujito entonces de aquí tendré que despejar la y y menor o igual que x partido 3 y hace la tablita si x vale 0, y vale 0 y me cojo otro punto, por ejemplo, el 3 y ahora me hago el dibujo vamos a ver como sería el dibujo que es número más en falta x menor o igual que 5 sería vamos a dibujar azul de aquí para acá vale y mayor o igual que 1 no de ahí no eh, la three Gracias. 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 El rojo sería y medio igual que uno. Sería de aquí para. ¿Vale? Si o no. Y luego esto lo vamos a pintar de negro. 0, 0. 3, 1. Sería esta. Claro, aquí no puedo usar el... El punto ese. ¿Vale? ¿Qué hago? Es decir, el 0, 0 lo puedo usar para saber qué parte me vale. ¿Cuál uso? ¿Eh? No, no, no. A ver, yo quiero saber si la negra entra o no. ¿Qué parte de la negra entra? Se la da arriba o la da abajo. Pero el 0, 0 como está aquí no lo puedo usar. ¿Qué punto cojo? Es independiente de las otras dos. Puedo usar por ejemplo el 2, 2. Sin ir más lejos. ¿Vale? Entonces cojo el 2, 2. Y hago... Eso es cuando un punto pasa por el 0, 0. ¿Es 2 menor o igual que 2 tercios? No. Eso es falso. Por lo tanto el 2 no entra, el 2, 2 no entra. La parte que entra es la de abajo. Entonces la parte que me queda es el triangulito este. ¿Vale? Y los extremos del triangulito de esos son muy fáciles. El A sería el... 3... Me da el 3, 1. ¿Vale? Porque... Si Y vale 1, X vale 3. El A es 3, 1. El B es este. El 5, 1. Y el C es el... ¿Cuál sería el C? Donde cortan la azul y la negra. Sería... X5... 5 igual a 3. Sería 5 tercios. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Sí. ¿Vale? ¡Vale!